y bien las elecciones cuidado partidos políticos porque se quedan simpóticos yo creo que lo entendieron yo creo que lo entendieron esto de la reforma política es un golpe muy duro a Petro así él no lo quiere aceptar pero además ya están las voces del partido conservador del partido verde que hacen parte de esas mayorías que tiene Gustavo Petro en contra de la reforma laboral de la reforma pensional y como si fuera poco partido de la U, partido liberal y partido conservador están diciendo qué pasó con lo que habíamos planteado de cara a la reforma a la salud no estamos viendo que estén actuando en consecuencia si no hacen lo que los partidos negociaron entre comillas con el presidente Petro creo que la reforma a la salud gracias a Dios también puede terminar por fuera de todo este debate reforma a la salud que tiene un objetivo fundamental traer médicos cubanos médicos entre comillas cubanos a Colombia en grandes cantidades para hacer la revolución en los barrios pobres en los sitios donde la quieren hacer van a traer especialistas cubanos en regar la semilla de lo que llaman la revolución cubana un país donde no hay nada donde no hay que comer donde no hay medicina donde no hay trabajo donde no hay nada la gente que puede sale corriendo y se tira al mar la que no puede está sufriendo las contingencias de lo que es eso y esa es la reforma que quieren difundir por el mundo esa es la que le gusta a Gustavo Petro la reforma para parecernos a Cuba de honor libre bueno entonces nos tenemos que despedir hasta el próximo lunes si señor cuando tendremos mucho más para decir porque vaya movimientos interesantes se producen en el congreso de la república y no todos están con el presidente Petro aunque después de los 15 consulados en Venezuela vamos a ver si algo cambia María la reforma laboral que se pasó al congreso es una reforma que en el caso puntual de Bogotá va a generar graves problemas se van a perder cerca de 200 mil empleos y es que esta reforma aunque tiene muy buenas intenciones va a tener un efecto realmente preocupante sobre diferentes empresas especialmente todo lo que tiene que ver con comercio y servicios entidades o empresas que por su naturaleza tienen actividad después de las 6 de la tarde pues van a ver un recargo nocturno que afecta en lo que tiene que ver con la consecución de nuevos empleados y esto al final termina generando una mayor inflación porque esos sobrecostos pues no los puede cubrir el comerciante tiene que traspasarlo tiene que trasladarlo al consumidor final además el hecho de que tengamos nosotros que tener casi que de manera permanente un empleado cuando por algún motivo comete algún tipo de de una falta y no se puede sacar esto también genera una inmensa preocupación y pone a los empresarios a pensar más de una vez antes de vincular a una persona además actividades como lo que es Bogotá 24 horas que genera un bien para la ciudad genera un bien porque genera más empleo porque mejora la movilidad y en los lugares donde se presenta una mejor sensación de seguridad pues van a estar en un inmenso riesgo porque con este sobrecosto hace que sea mucho más difícil al igual que el Bogotá despierta que tradicionalmente venimos trabajando hace más de 20 años a más de 20 años en las vísperas de todas las actividades o actividades comerciales entonces nosotros llamamos la atención especialmente del Congreso de que revise a fondo todo esto porque el efecto que tendría sobre la ciudadanía sería un efecto realmente grave cambiaría por completo como si les 32 demócità del